Saludos familia, son bienvenidos a su canal Candelier, bendiciones para todos. Trágica noticia ha sacudido el mundo del cine, dejando a sus seguidores atónitos y sumidos en la tristeza. El reconocido actor de Hollywood, Jason Statham, fue encontrado sin vida en su residencia en Miami. La confirmación de este devastador suceso fue emitida por su propia familia, lo que ha generado una profunda conmoción en todos aquellos que admiraban y apreciaban su talento. A medida que la noticia se propagaba, una ola de pesar y conmoción se apoderó de los corazones de los fanáticos alrededor del mundo. La repentina pérdida de Jason Statham deja un vacío inmenso en la industria del cine, donde su presencia y carisma se habían vuelto emblemáticos. A pesar de su apretada agenda y el brillo de las luces de Hollywood, Statham siempre se mantuvo cercano a sus seres queridos y amigos íntimos, quienes ahora se enfrentan a la dolorosa realidad de su partida. Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre la causa real de su muerte. Esta incertidumbre solo añade un elemento de misterio a la triste noticia, dejando a los admiradores y allegados sumidos en la especulación y el desconcierto. Los medios de comunicación y los seguidores esperan con ansias cualquier información adicional que pueda arrojar luz sobre esta tragedia. En medio de la tristeza y el desconcierto, los familiares y amigos cercanos de Jason Statham se han unido para darle su último adiós al querido actor. Una multitud de personas se congregó en un emotivo acto de despedida, donde se podía sentir la tristeza y el dolor que embargaban a todos los presentes. En ese momento, quedó patente la huella profunda que Statham había dejado en la vida de aquellos que tuvieron el privilegio de conocerlo. Bueno mis amigos, hasta aquí llegamos con las noticias del día de hoy, déjame tu opinión al respecto sobre esto que acaba de pasar hoy, por acá debajo en la caja de los comentarios. Y también te recuerdo que consideres suscribirte a nuestro canal Candelier, así nos ayudas de gran manera a seguir informando para ti, que tengas un feliz resto del día.